Yo creo que es importante todos los programas y en especial este de autismo, yo creo que es importante y más porque cada día, cada día llegaban más niños, donde hemos detectado, también en el Cádiz que tenemos ahorita, ahí se detectaron tres niños, yo creo que es importante desde chiquitos estar alertos, estar al pendiente de todos esos niños y pues gracias a todos, la ciudadanía que siempre nos ha apoyado y que pues es gratuito, es gratuito y que se pueden acercar al CRI que ahorita va a ser el CREAN Centro Regional de Autismo del Noreste, donde es bien importante que se acerquen los padres de familia porque a veces no nos queremos acercar con el miedo, yo creo que nos tenemos que quitar esa barrera del miedo y tenemos que llevar a nuestros hijos para una mejor atención y también mucho lo que es la alimentación que es sumamente importante para nuestros hijos, yo creo que desde que están chiquitos darle una mejor alimentación y todo cambia, desde ahorita ya está funcionando, ya están las puertas abiertas para todos, el que guste puede asistir, pueden nada más con previa cita pueden acudir y pues pueden, los pueden atender. Es súper importante porque yo creo que todos tenemos que estar todos involucrados, tanto la educación, porque tanto los padres de familia, tanto los maestros pues tienen que estar también alertos a todos los niños que acuden. ¡Gracias!